Bueno chicas, oye, que os parece, que os parece, ser sinceras por favor, que os parece nuestros diseños, nuestros diseños apetepóricos, tanto de granja de mobs, que es super eficiente, como de granja de hierro, vale, o sea, esto es, nadie ha construido, nadie ha construido una granja de hierro tan eficiente como esta, adornada por un tótem antipelirrojos, a ver, aparte, es que a mi el pelirrojo este me parece lo más sexy que he visto en el mundo, o sea, por supuesto, esas orejas, se puede casar con eso, Igual tiene cara un poco torcidilla el hombre, que no, que no chincheto, que salió de puta madre, pero si es que es el pelirrojo más guapo de la historia, fíjate, pero vamos a ver, la simetría no existe, así está perfecto, es verdad, claro, la gente simetrica es fea, claro, es que nadie es simétrico, chincheto, o sea, desde el momento que tienes un huevo más para abajo que otro, no es nadie simétrico, o sea, tienes los pendientes reales, chincheto, ¿y quién se mira eso? Hombre, yo todos los días me miro los huevos unas siete veces, o sea, hay que comprobar que está todo, hay que comprobar todo, textura, temperatura, suavidad, de todo, fíjate, un youtuber se pasa su vida tocando los huevos, pues yo me los miro, ¿sabes? entonces, eso es así, claro, textura, consistencia, madre mía, hasta donde se... Claro, o sea, quiero decir, tú al mapa, no te lo conoces como la palma de tu mano, te lo conoces como el forro de tus cojones, ¿no? Hostia ti La huevo, está la huevo, madre mía Y ya está, y ya está Ala, y ya está Con eso he salgazado Hostia puta Toma Ana Toma Ana que te la has ganado Toma Ana que te la has ganado Unos huevicos Pues no lo vais a creer No lo vais a creer pero tengo Tengo ocho huevos Oye vamos Están dando todos en la cara Es que tú sabes Como me gustan a mi los huevos Aquí Venga vamos a ver Bueno pues esto era una serie seria Si pero va a ser bien